12 de agosto en la noche, 1227, Juan Alonso, pastor maneo que vino de Colomera, sobre esta peña cimera que culminaba el barranco encontró con alegría la imagen que se venera. Estamos en un lugar muy especial, bueno todos lo son, dentro del santuario, pero sí porque aquí está la roca que sobresale y por tanto la construcción se levanta en este lugar tan señalado, tan especial, y que rememora el acontecimiento histórico. Estamos en las entrañas del cerdo, en un lugar de máximo respeto, ven esta rosa recordando a un ser querido porque este pasillo en forma de cavidad es en realidad la cripta, por eso digo que nos encontramos en las entrañas del propio monte y bajo la basílica, el columbario es donde yace la ceniza, los restos mortales de diferentes romeros que decidieron que esta fuese su última voluntad. Así que acompáñenme porque nos encontramos en un lugar, como digo, muy especial, en cuyo interior nos espera el padre Ángel, vicario parroquial de la Basílica Santuario de la Virgen de la Cabeza. Padre, un lugar, como decía, de máxima intimidad, donde también hay enterramientos de diferentes compañeros. Trinitarios, sí, hay religiosos trinitarios que han estado aquí, desde que nosotros estamos los trinitarios aquí en el 39, durante la guerra se asentaron, pero de nuevo retornamos y somos los custodios. Y hay rectos también del último rector, que se llama el padre Pascual, que falleció y fue enterrado aquí en el 16 de la 11 de 2020. Y ahora hemos subido a la parte exterior de la montaña, estamos en la cripta de las ofrendas, todas estas velas representan peticiones de devotos. Estos cráteres que ven en la cubierta son testigos del episodio que aquí se vivió de máxima violencia durante la guerra civil. Y aquí se van acumulando, en estas paredes ennegrecidas por el humo de las velas, diferentes modelos, elementos que recuerdan a las peticiones, desde quien se está sacando, por ejemplo, el carné de conducir, hasta quienes piden por familiares, de forma muy directa, amigos, parientes, personas que representan algo emocionalmente muy importante para ellos y cuyas imágenes, cuyas fotografías, también están superpuestas en los muros y los paramentos del santuario. Morena como tu sierra, espantadora de brujas, eres nuestra madre y señora en tu sierra de Andújar. Tenemos elementos muy curiosos, padre, como las estructuras ortopédicas para asegurar el tórax, pero no solamente eso. ¿Qué elementos le llaman la atención? Pues también la sede de los conductores, ¿no? Pero también trajes de comunión, trajes de boda. La boda, los sacramentos principales, pues es un orgullo para ella llegar, a lo mejor se han bautizado aquí y ya se han casado, es un momento de decir, el vestido que hago con él, o vendo, no vale, lo ofrezco a la Virgen. También cascos de moteros. Ahora han retirado a alguno de uno que había tenido un accidente, que hablé yo con él de Utrera, uno joven, y sé que venía mucho a menudo aquí desde entonces porque nació de nuevo él.